Verga, no sabes, o sea, no sabes lo que me sabe a huevo El pepe Me dio risa, me dio risa, me dio risa Me dio risa No, eso se fue ¡Pues a la mierda amigo, calmate! Estamos tranquilos, marico Izquierda o derecha, izquierda o derecha Me pica la frente y también la brecha del culo Si el dedo no la mete, me corta un huevo ¡Marico, ¿cómo así? No, realmente le apunté para el otro lado Pero no sé por qué está guiadísima, la mira ¡Qué molleja de rata! Tenía las nargas verdes, el tipo Porque te voy a estar esperando, no jodas Listo, fuera No sé si fuera Qué bendición, qué buena ¡Qué bendición! ¡Al maldito! Chuyo ¿Qué pasa? No, 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 no No me lo hagas No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Qué pasa? ¿Qué pasa? Algún problemita a la web le creo Y no es bait Es que la mina mía está muy bugueada y si me ganas es porque no jugaba nada y fútbol la más güero que Billy Ford y con José. Tampoco no jugaba de fútbol. Pero vos jugabais fútbol todos los días. No, no, no. No, no, no dice el pendejo que juega FIFA hasta estar cagando. A la vaina me cae cuando escuché el palo. Te lo juro que me le recé a Jesucristo. Derecha, 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 derecha. Mi puta. Derecha, 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 derecha. Comité finta. Comité finta porque si fue derecha. Mi culo. Mamooo. ¿Por qué celebraba su culo? ¿Viste? ¿Viste? A la vaina Superman. ¿Esto es vivo? A la vaina Superman. Está vivo volando. Ya nestaje tu que grabar esa vaina. Rico voló.